epale qué tal vamos a jugar y vamos a intentar desbloquear el siguiente nivel de la pera zombidita peleando contra el doctor yo traje la primera y segunda parte donde peleó contra el doctor con mazos diferentes del modo historia son puros plantas del modo historia la primera y la segunda parte si no te has visto ese vídeo te recomiendo que te lo veas estos son mazos personales mío así que te vale lo que vale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!